La idea, bueno, surgió con un amigo que teníamos ganas de arrancar un proyecto nuevo, viste, no estábamos muy seguros todavía cómo arrancar y hablamos con otro de los chicos, que también somos cuatro en real los que arrancamos con el proyecto, los dos que faltan, bueno, uno es ingeniero, anda bastante en el tema de lo que es huerta y todo lo que es agroecología, bueno, se lo planteamos, bueno, le gustó la idea y decidimos darle para adelante, así que estamos avanzando. La idea también es que esto lo consuman la gente de roja, nuestra idea es hacer los bolsones de verdura de estación, y bueno, lo va a consumir la gente de roja y qué mejor por ahí que tengan una buena calidad de verdura. Y bueno, la idea es hacer 100% agroecología. Bueno, lo que es la parte de riego, tenemos un tanque australiano con una bomba y estamos haciendo lo que es riego por goteo. Bueno, lo tenemos dividido al lote, lo dividimos en sectores como para que llegue el riego parejo a todo el lote. Y lo que es cuestión de maleza, bueno, parte es mecánica y lo que es insecto, bueno, hemos preparado, lo que es tanto insecto y fertilizante hemos ido preparando nosotros a base de todos los productos orgánicos, digamos, todos productos preparados a nosotros, nada químico, digamos. Y por ahí al principio los miedos eran mucho, más que nada por ahí el tema de lo que es bichos, de lo que es el clima. Recién estamos arrancando, entonces todavía no tenemos lo que son los invernaderos o cubierta. Y con los últimos años, la piedra, bueno, te hacen agarrar un poco de miedo, pero bueno, no queda más que hacerlo. Y después, por ahí miedos de decir, bueno, vamos a hacer tanta cantidad y lo venderemos, pero bueno, cuando vas hablando con la gente y le vas comentando y le vas explicando lo que estamos haciendo, todos te apoyan. Si bien te dicen que es mucho trabajo, bueno, te apoyan. Y bueno, eso por ahí da la pauta de que el día de mañana se va a poder llegar a vender los bolsones que vamos a armar. Bueno, acá tenemos esta mitad, bueno, que ya está lista, y la otra mitad de este lote, que son poco más de una hectárea. Vamos a hacer lo que es tomate, berenjena, morrón y bueno, y por ahí algo más de lo que es verdura de hoja. Y después, bueno, tenemos otro lotecito, que son algo de 6.000 metros cuadrados, que ahí vamos a hacer un poco de maíz dulce, calabaza, batata, papa y chauche. Y bueno, más agregando todo lo que ya tenemos sembrado, que sería la selga, el repollo, varias lechugas, remolacha. Va a haber unas cuantas, la idea de tener variedad, hacer un bolsón que sea variado. Lo que sabemos es que hay muchísimas verdurerías, y la mayoría andan bien, y por ahí teniendo una opción un poco distinta, porque la mayoría de las verduras que se venden en roja, si bien vienen del mercado Rosario o del mercado central de Buenos Aires. Bueno, la idea por ahí también era que se produzca acá, a 4 kilómetros y medio de la ciudad, que la gente si quiere venir el día de mañana que venga a conocer, que traigan a los nenes para que los nenes vean de dónde sale la lechuga, de dónde sale el tomate que se consume en la casa. Gracias por ver el video.